¿Cómo se puede salir de las deudas? ¿Cuáles serían los mejores consejos que le podríamos dar a nosotros, a cualquiera de nuestros televidentes para poder salir de estas deudas? Bueno, lo primero, todo parte por educación financiera y lo que yo invitaría a todas las personas es que siempre puedan bajar contenido, materiales, video. Hoy día tenemos una época de internet que podemos sacar mucho material para poder educarnos. Pero no todas las fuentes son confiables. ¿Dónde podríamos ir a buscar, por ejemplo, esa deudas? Nosotros hoy día tenemos material gratuito en inversionfacil.com, donde yo puedo descargar cómo hacer un presupuesto. Hay un e-book que se llama Se Libre en tu Finanza, donde la persona puede entender vocabulario financiero, activo, pasivo, deuda, todo lo que estamos hablando recién. Para poder entender primero un poco más del lenguaje que se ocupa, las personas deberían hacer un presupuesto y en un presupuesto separar tres categorías. Todas las cosas que yo gasto en el mes y todos mis ingresos del mes, ¿cierto? Y yo poder separar entre necesidades, deseo y capricho. Necesidades básicas, lúa, agua, gas, teléfono, transporte, educación, ¿cierto? Como que no lo puedo mucho cambiar, necesito eso para vivir. Y por otro lado están los deseos, que tal vez me gusta salir un ratito a comer afuera o ir a un papo. Ir al cine, salir un rato. Pero cuando tú estás haciendo un presupuesto y te estáis pasando, porque para eso uno lo hace, ve si finalmente gano mil y gasto mil cien, bueno, hay algo que tengo que recortar. Es difícil priorizar. Y es difícil priorizar, entonces por eso separamos necesidades, deseos. Deseos en el fondo están estas salidas afuera que podría empezar a cortarla o eliminarla en una economía más de guerra. Y ya un capricho es cuando yo quiero en el fondo cambiar ropa tal vez todos los años, quiero cambiar el auto, quiero en el fondo hacer tantos viajes a ver extranjeros. Hay un montón de caprichos, son infinitos de hecho técnicamente. Entonces donde yo empiezo a ordenar mi presupuesto al punto de vista del gasto y por otro lado está la deuda, que hablábamos recién. Entonces la deuda, lo que yo digo es que hay deuda buena y deuda mala. O sea, yo me puedo endeudar para poder estudiar algún tipo de maestría o algo, ¿cierto? Hay un activo real detrás. Hay una inversión de por medio. Hay una inversión de por medio o hay una deuda que yo tomé para cambiar tal vez un televisor de última generación para ver los partidos de la selección. Pero ese televisor cuando yo ya lo saqué ya perdió la mitad del valor. Pero eso es como un capricho, ¿no? Podría hacer un capricho. Lo que voy yo es que las personas se endeudan. Entonces en todas esas deudas, lo que yo finalmente hago en un presupuesto es que si me faltan 100, esas deudas yo tengo que aplanarlas en 100. Entonces lo que yo esté pagando y de actualmente sumo todo eso y lo refinancio en una sola institución, a más largo plazo o tal vez incluso mejor con una mejor tasa. Entonces yo aprieto esas deudas mensualmente para que mi presupuesto me alcance teóricamente. Y la otra opción que también yo le doy a las personas que tengan una propiedad es que finalmente las propiedades tuvieron mucha plusvalidad en los últimos años. Entonces yo podría ir al banco, tasar mi propiedad. Esa propiedad, por ejemplo, se tasa en 3.000. Tasación significa cuánto vale hoy día. Yo le debo al banco, imaginémonos, 1.000 en deuda que yo estoy pagando un crédito hipotecario. Esos 2.000 el banco me permite el 70% de libre disponibilidad en otro crédito. Entonces el banco me pasa 1.400 UF ahora. ¿Pero se deja en prenda esa propiedad? Me queda un dividendo más caro. Es que es tu misma casa. Tú ya tienes un crédito con el banco. Solo que tu crédito con el banco es de 1.000. La propiedad vale, imaginémonos, está tasada por 3.000. Porque tuvo plusvalía la zona, llegó, no sé, centro comercial, lo que sea. Uno la amplió tal vez. Se amplió. Esa propiedad hoy día tiene dentro 2.000 UF, pero no las tengo físicamente. Están dentro de la casa. La casa vale 3.000, tendría que venderla para yo obtenerlo. Y la idea es, como la persona vive ahí, yo podría ir al banco, conviendo en situación financiera y podría sacar un crédito de libre disponibilidad sobre ese 70% de la diferencia. 1.400 UF que me dan ahora, me queda un crédito, imaginémonos, pasó de 200.000 pesos a 250.000, aumenté 50.000, pero hoy día me quedé tal vez con 18 millones, 15 millones, 20 millones que me permiten pagar estas deudas que tal vez hoy día me están ahogando y tener más liquidez para enfrentar, digamos, el año que se viene. En el fondo hay que ir jugando un poco. Cristian, me quiero colgar de una pregunta que le hizo Ignacia hace unos minutos atrás sobre el tema del ahorro, porque podemos hablar de las pensiones que son bajas, pero los sueldos francamente también son bajos. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que usted podría dar para efectivamente tener un ahorro? Para poder tener este colchoncito tal vez que uno podría necesitar tal vez para emergencia o para poder pagar estas deudas. O sea, efectivamente el tema del ahorro y el tema de los sueldos yo sé que es un tema tremendamente complejo y profundo, porque parte obviamente por el sistema educacional en general, no solamente en Chile, en varios países del mundo. Pero hoy día lo que yo me atrevería a decir para poder llegar al ahorro, primero tengo que ser una persona ordenada con los gastos, ¿cierto? Poder tener mi presupuesto que uno lo encuentra poco. No más del 10% de las personas que nosotros hacemos talleres tiene uno. Tener un presupuesto y finalmente el ahorro se lleva a que yo pueda ahorrar desde 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos mensuales, como salir a trotar. Cuando uno dice voy a salir a trotar y uno nunca sale, es salir a caminar y después trotar. Entonces uno empieza un proceso de ir de a poco, teniendo una especie de chanchito, algún lugar donde uno lo va dejando, porque es psicológico, donde yo empiezo a acumular algo. Y finalmente también es un trabajo importante poder generar más ingresos. Entonces muchas veces tiene que ver por cambiarme de trabajo, estudiar algún tema que mejore mi ingreso que recibo actualmente, o lisa y llenamente, como me tocó a mí, dar un paso al lado y finalmente tirarse a emprender, que eso lo hice hace varios años atrás. Entonces uno familiarmente depende. Si uno está casado a veces o con pareja, la pareja es la que va por el variable y uno seguía con el fijo dándole el techo a la casa. Entonces siempre la invitación va por allá, por generar mayoría de ingresos, pero por otro lado tener muy ordenado mi gasto y partir con algo poquitito. Pero ese poquitito en el camino va acumulándose. En el fondo diversificar los ingresos o encontrar otras formas de tal vez generar, como decía usted, tal vez estudiar una maestría o algo así, como para tener un poco más de dónde sacar algo más de plata. Nosotros hoy día estamos ocupando una plataforma, por ejemplo, que estamos armando cursos online para vendedores de departamentos. Y esta plataforma se llama Udemy y yo puedo subir en el fondo material, pagar un fee, 20, 40 mil pesos, subir un curso y venderlo online. Incluso puedo venderlo gratis y yo sellé en un porcentaje de la venta. Entonces hoy día a través de internet hay un montón de formas que yo me puedo reinventar que antes no existían. Antes para poder pagar una publicidad me salía carísimo, tenía que ir a un medio muy grande, muy conocido y pagar varios millones de pesos. Y de ahí yo puedo ir a través de Facebook, Google, a través de publicidades bastante más baratas para poder partir con algo. Entonces un poco esa es la invitación. Y la idea de ir ahorrando aunque sea poco, pero para generar un hábito me parece súper a la mano, súper lograble. Y ese hábito se llama a nivel de finanzas personales, páguese usted primero. Y cuando te llegue el sueldo tú separas un porcentaje independientemente de los gastos que todos te presionan, pero sacar algo inmediatamente cuando te pagan. Creo que eso es muy importante porque a lo mejor uno tal vez comete el error de pagar primero todas las deudas, no sé, por la luz, el agua, etcétera, el colegio de los niños. Y al final tratar de ahorrar lo que sobra del sueldo. Y nunca queda. Por eso es páguese usted primero. Y ahí te presiona ver cómo lo haces con las deudas para bajarlas, que hablábamos del tema del costo financiero, de poder refinanciar o finalmente buscar otras fuentes de ingresos. Me presiona a mejorar. Una muy buena alternativa. Quiero darle las gracias a Cristian Lecaro, economista y amigo de la casa también acá en Punto Noticias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir.